qué tal estimados estudiantes este es el ejercicio número 4 de la ficha 8 de educación general básica superior encuentra la inequación del siguiente ejercicio y resuelve el enunciado un grupo de amigos han reunido 50 dólares para ir a una discoteca si la entrada cuesta 6 dólares cuál es el máximo número de amigos que pueden ingresar como no sabemos el máximo número de amigos que pueden ingresar a la discoteca entonces vamos a utilizar la variable x sabemos que el grupo de amigos han reunido 50 dólares y que cada entrada le cuesta 6 dólares a cada persona entonces podemos multiplicar los 6 dólares por el valor de x y esto es menor o igual a 50 dólares porque esto es solamente lo que tienen reunido debe ser menor o igual a estos 50 dólares esta sería la ecuación que nos están pidiendo vamos a resolver este 6 que está multiplicando pasaría a dividir y nos quedaría x menor o igual a 50 sexto seguimos con nuestro proceso matemático x menor o igual 50 dividido para 6 nos quedaría 8.33 y como nos están pidiendo el número máximo de amigos aquí no vamos a utilizar decimales porque las personas se cuentan por unidad por lo tanto podemos concluir que el valor de x debe ser igual a 8 personas que pueden ingresar a dicha discoteca y 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